Bueno, hoy 11 de diciembre del 2014 vamos a llevar a cabo el festival navideño Sueños del Magdalena, así lo hemos querido denominar, puesto que este municipio se encuentra ubicado a la margen izquierda del río Magdalena. Queremos vincular, integrar a toda la comunidad de las diferentes veredas donde la Corporación Codesin está haciendo presencia, desarrollando la estrategia de cero a siempre y un gran motivo para hacerle cierre a este programa que ya se viene desarrollando desde hace más de un año aquí en el Pesebre del Huila. Entonces aprovechar la ocasión y el momento que ya se nos avecina la época navideña, queremos entonces con el evento de hoy, Festival Navideño Sueños del Magdalena, hacer cierre, clausurar el periodo que se acaba de terminar de la atención, integrar a la primera infancia y hacerle apertura también a la época navideña. Por eso todos los usuarios en el día de hoy nos van a mostrar todas sus manualidades que han elaborado en las diferentes unidades de atención, los arreglos navideños. Vamos a tener hoy el concurso del Pesebre elaborados con materiales del medio y también vamos a tener un compartir navideño ya para darle la bienvenida a esta época de Navidad, época de paz, de alegría, de reconciliación. Y qué mejor como familia CODECIN estar unidos hoy aquí despidiendo este año lectivo y también dándole la apertura a esta época de Navidad para recordar y recuperar todas las costumbres y tradiciones navideñas. Bienvenidos, queremos que hoy sea un día inolvidable. Vamos a clausurar todo un año de actividades y decirles que la corporación CODECIN ha ofrecido lo mejor durante esta vigencia. Les ha ofrecido de la mejor calidad los complementos nutricionales, los refrigerios y todos los materiales de consumo, al igual que la dotación que tiene cada unidad, han sido de la mejor calidad y también el personal que me han contratado para desarrollar esta estrategia han sido de los mejores perfiles y también capacitados para desarrollar este tipo de actividades. Nos queda decirles que de parte del doctor Antonio y la doctora Añancia, presidente y vicepresidente de la corporación CODECIR, les envía un fraterno saludo desde la ciudad de Nerva y se sienten muy halagados de ver cómo las comunidades responden y están agradecidas con el programa y quieren que continúe. Compartirles a ustedes la gran noticia que CODECIN ha sido el mejor operador del departamento de Lula, que ustedes están siendo atendidos por el mejor operador en estos momentos y que todo lo que están recibiendo es de calidad. Nos disponemos para entonar el himno, nos ponemos de pie por favor, entonamos el himno para dar inicio entonces a este evento y empezar a desarrollar las actividades programadas. ¡Gracias! 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 A continuación tenemos las palabras del presidente del consejo municipal del municipio de Oporapas. Agradecerle al coordinador del programa de Serlo Siempre, aquí en nuestro municipio. Este programa ha sido de gran importancia para nuestro municipio, ya que ha llegado a aquellas personas que en realidad lo necesitan. Agradecer a mis compañeros concejales que se encuentran el día de hoy, a Dube, a don Fabián, por supuesto a nuestro personero. Agradecerle por estar siempre en el cuidado de estos programas que llegan a nuestro municipio, a cada una de las personas que están en cada una de nuestras comunidades dirigiendo a cada una de ustedes, queridas mamitas, a aquellos niños que están empezando desde el programa que se llama Cero a Siempre. Sabemos que es de cero a cinco añitos, en donde los niños van adquiriendo el aprendizaje más importante de sus vidas. Y es con el apoyo de cada una de ustedes, profesores, que ellos lo adquieren, agradecerles. Y decirles que el Consejo Municipal siempre estará apoyando estos programas, siempre estará de la mano de ustedes, porque hemos sido elegidos por cada una de ustedes para representarlos desde esa instancia en la que Dios y cada una de ustedes han dado este voto de confianza. Como presidente, quiero desearles desde ya una feliz Navidad. La población que está siendo atendida por la corporación, Corporación CODECIL, Corporación para el Desarrollo de las Ciencias e Innovación, está haciendo presencia aquí en el municipio de Ocurapa y los beneficiarios que se están atendiendo son 367, entre madres gestantes, latantes, niños, niñas de 6 a 11 meses, de 1 a 3 años y de 4 a 5 años. Los estamos atendiendo en las veredas de Corinto, Paraguay, Alto Caparrosa, Bajo Caparrosa, San Siro, El Carmen, San Roque, La Cabaña y La Esperanza. Señor personero del Pesebre del Guila, vigencia 2012-2015, cuéntenos el impacto que tiene el programa CODECIL en este municipio. Bueno, buenos días. Programa de Cero Siempre, apasionado y subsidiado por el bienestar familiar, en mano con el SIN, ha sido una aceptación total dentro del municipio. Entendemos que este es un programa social donde hay beneficiarios de todo índole, los más necesitados. Tenemos actividades como la que estamos desarrollando hoy, ha sido un trabajo con esmero y dedicación, donde se puede resaltar los valores y el compromiso que tienen los trabajadores para con el mismo programa. Es de resaltar el patrocinio y la amabilidad que tienen, no tanto los trabajadores directos de CODECIL, sino de la comunidad que rescata, que atribuye, que restablece los valores y el compromiso que se hace con ese trabajo. Señor Presidente de la Corporación del Pesebre del Guila, vigencia 2015, Duber Artunduaga. Cuéntenos, en el programa CODECIL, que en este momento está vigente en el Pesebre del Guila, ¿hay personal del mismo municipio trabajando ahí? Sí, muy buenos días. Agradecerle a usted por la importancia que le ha brindado a este evento y, obviamente, a este programa. Sí, es uno de los puntos para resaltar que esta estrategia, este programa de CERBA siempre, ha tenido en cuenta personal de nuestro municipio para emplear. Entonces, es algo muy beneficioso para nuestro municipio porque, además de que es un programa social que llega a los más necesitados, está generando empleo en nuestro municipio, puesto que aquí la fuente de empleo es muy escasa, entonces es algo muy bien visto. CERBA DE LA FEDERA Desde septiembre, la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias, la Investigación e Innovación CODECIL firma un convenio, el 338, suscrito con el ICBF, y es cuando empieza a hacer presencia en cinco municipios en el sur del Guila. Entre ellos tenemos Timaná, Palestina, Salao Blanco, San José de Islos y aquí un porapa denominado el Pesebre del Guila. Desde esa fecha, se está haciendo presencia y se está desarrollando la estrategia de cero a siempre, una política del Estado para beneficiar a todas las madres gestantes, latantes, niños y niñas, población vulnerable en el sector rural. Bueno, entonces, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a la mamita de San Roque que va a salir también a electarnos. Un fuerte aplauso para que se anime a salir. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados un aviento que siempre se dieron cariño. Solo así encontraría el remedio, pero en tierra la paz y el orgullo. Un fuerte aplauso para la historia de San Roque. Y se les acuerda, entonces, ¿dónde están allá, Paraguay? Damos la bienvenida a la honorable concejal Virgilina, que acaba también de llegar a este magnífico evento. Sus palabras también, honorable concejal. Agradecer al doctor Carlos por este evento tan importante. Saludar al personero municipal, a los honorables concejales que en el día de hoy se encuentran acompañando este evento. Muchísimas gracias a los auxiliares, a los profesores que en el día de hoy ha sido posible. Es una despedida, ¿cierto? Ya de este año agradecerles inmensamente. Pues la verdad, no esperábamos que usted tuviera ese ánimo de trabajo por esa comunidad a la cual usted representa. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, mi amable. Estamos con la señora Yolanda de la veredad Paraguay, aquí en la clausura del programa CODECIN, en la zona urbana del pesebre del Huey, la iguala ganadora del concurso de pesebres. Doña Yolanda, cuéntenos de qué está hecho el pesebre, a ver, por partes, miremoslo. Las ovejitas. Están hechas en tusa, y en hipocó. ¿Qué es la tusa? Hay mucha gente que no sabe qué es eso. Es lo que sobra del maíz, donde viene el maíz. Lo que sobra del maíz. Sí, señor. Eso es la tusa. Síganos contando. El pastor está hecho de cartón, de los cartones de papel higiénico y de huevo. Tiene los arbolitos hechos en tarros de gaseosa. Tarros de gaseosa. Y decorado con chambimbas. ¿Cuál es la chambimbas? Háblenos duro, ¿cuál es la chambimbas? Las pepas que da un árbol, y las decoramos con escarchas. Las chambimbas son las que vemos en este momento como pepitas de Navidad. ¿Esas casitas de qué son? Estas casitas son en cartón. Cartón normal, que todo el mundo conoce. El piso es de acerrín. Acerrín. Y por acá, estos ángeles, ¿de qué están hechos? Estos ángeles son del cartón donde vienen los huevos. En hipocón, en los camellos, están hechos en los mismos cartones donde vienen los huevos. El pueblo de Belén está hecho en latas de plátano. Latas de plátano. La casa del niño también está fabricado en los cartones donde vienen los huevos. La estrella en hipocón. Por acá los santos están también hechos en puros, pues los papeles que sobran del papel higiénico, de cartón. El niño está hecho con el pico de una botella y un pascarón de huevo. El pico de una botella y un pascarón de huevo. Bueno, doña Yolanda, pues felicitarla por ser tan ecológica. La Purapa Digital es amigo 100% del medio ambiente. El Paraguay, por supuesto, es muy sensible al cuidado del medio ambiente. Y lo estamos mirando reflejado en el pesebre ganador del programa CODESIN Vigencia 2014. ¡Gracias!